Hola amigos, les saluda Paco Jauregui, director y coreógrafo de la Escuela de Danzas del mismo nombre. Hoy les enseñaré a bailar marinera norteña. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Resparda, patea, flexiona, patea, regresa. Patea, flexiona, patea, regresa. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, tres, cuatro. Resparda sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. La espalda. Una, uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, cuatro. Un, dos, uno. Arriba, tanto, tanto. Al destacar de cada paso, tiene que hacer como un pequeño traspié. Yo no lo digo salto, porque si no se van a acostumbrar a saltar. ¿Verdad? Y este que la pierde, ¿verdad? Tato. Vale, ¿verdad? Debo caer, mira. Uno, uno. Tato. Tato. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Uno, 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 dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro.